Ya estamos listos para una nueva emisión de noticias, hoy vienen varios temas, varias, bastante interesantes, curiosas y vamos a comenzar, pero antes, hola hola, amante del open source, que habla Drymeca desde Bogotá, Colombia autor de los blogs, videojuegos y open source y drymeca.com trayéndote una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU Linux, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más desde este equipo que es Ubuntu Woodgate 2204.1 LTS hoy comenzamos unos minutos tardes, tarde perdón, pero más vale tarde que nunca así que vámonos, vámonos con las noticias y la primera noticia es de un proyecto que cada vez gana más popularidad para manejar nuestro sonido en GNU Linux este proyecto es PyWire, que está estrenando nueva versión, la versión 03.65 Ruben Chiesa, bienvenido, bienvenido a esta emisión, si, comenzando con la fuerza de nuestro lado aunque Darth Vader por allá lejito, manténlo lejito muy bien, PyWire está estrenando nueva versión y ahora agrega nuevas características, bien ahora tiene mejor soporte para MIDI por Bluetooth también tiene una funcionalidad, un módulo para combinar string, bien entre otras, entre otros cambios, no, esto cada vez va tomando más forma PyWire hay muchas distros que ya lo están utilizando por default dejando a un lado pulse y esto pues es bien, no, porque es un proyecto joven es un proyecto para tecnología moderna así que, qué bien, qué bien que PyWire siga evolucionando vámonos a la siguiente noticia y otro proyecto que está estrenando versión es Vulkan Vulkan acaba de estrenar su versión 1.3.2.40 y una característica interesante es que acaba de agregar soporte o compatibilidad para trazado de rayos con DirectX bien, se ve bastante bien eso y bueno, pues seguramente escucharemos más de qué tal el rendimiento cuando se activa esta característica de trazado de rayos vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia, no sé cómo catalogarla, si curiosa o no sé el caso es que han presentado los informes, los reportes de cómo fue el año del proyecto FreeBCD el pasado 2022 es decir, cómo le fue el pasado 2022 no alcanzó la meta de recaudación, es decir, de efectivo para poder cubrir todo lo que ellos manejan, no y aquí, pues, básicamente Foronix nos resume algunos de esos puntos igual, si quieres, está publicado también el informe completo bastante largo, el reporte el caso es que FreeBCD, según este artículo tenía para el pasado año una meta de 1.4 millones de dólares no sé si se equivocaría esta cifra o si es así y bueno, nos dicen que alcanzó a recaudar 1.147 millones bien, es decir, no alcanzó la meta pero si es esa cantidad, no sé se me hace bastante grande la cifra, ¿no? creería que está equivocada, pero bueno, no sé, no sé esto, pues, es mucho dinero y bueno, otros puntos que nos dicen que es que están trabajando para liberar la futura versión FreeBCD 13.2 bien, también le están haciendo muchas más mejoras a FreeBCD entre otros cambios ahí está, el proyecto FreeBCD, pues, no logró su meta de recaudación de fondos el pasado año pero bueno, al menos recaudó algo, ¿no? hay otros que creería que está mucho peor, ¿no? es que es un problema de los proyectos comunitarios que las personas y las empresas lo quieren utilizar pero a la hora de que hay que llevarse la mano al bolsillo ahí sí ya no lo hace bien, Alberto desde la nevera bienvenido, bienvenido a esta emisión comenta Rubén gente que come muy recaliente sí, no sé yo creería que se equivocaron esas cifras pero bueno, vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia nos llega desde Fornix en este caso sobre el fabricante AMD que acaba de incluir nuevos ID en el paquete LinuxFearwareGit en este paquete, si lo miramos básicamente podemos encontrar nuevo hardware que aunque todavía no ha sido liberado generalmente los fabricantes lo van colocando para cuando se ha liberado el hardware cuando se ha puesto en el mercado ya el kernel Geneulinus lo reconozca ahora por este medio llegan nuevos ID que hacen referencia a nuevos procesadores Ryzen de la generación actual la generación 7000 aquí Fornix nos muestra esta captura y esto deben ser los próximos Ryzen 7040 la serie 7040 que deben llegar en equipos portátiles bien, nos muestra que vienen con con una gráfica integrada RDNA3 y son varios, ¿no? uno son seis seis, más bien o cinco porque este es un este es una tarjeta Wi-Fi más bien pero bueno, ahí está AMD ya anticipando lo próximo que vamos a ver en el mercado ¿no? vámonos a la siguiente noticia y una noticia de hardware que acaba de salir bastante interesante es que la India ese país gigantesco acaba de publicar que está trabajando para sacar una versión de Android pero que no utilice las aplicaciones de Google ¿sí? así es la India tiene dentro de sus proyectos ser autosuficiente en la parte tecnológica es decir no depender de otros de otros países para su todo lo que tienen que ellos utilizar tecnológicamente diría que al propio estilo de no sé de otros países como China como Rusia etcétera etcétera que ven como ven pues mejor dicho no ven bien tener que depender de Estados Unidos por ejemplo en este caso de Google para la parte del sistema operativo de sus móviles es decir de sus teléfonos recuerden que aunque Apple tiene iOS es un nicho realmente pequeño Android pues copa podríamos decir casi todo el mercado bien entonces ahora acaban por medio de una conferencia de prensa comentar que están trabajando en un sistema operativo de nombre BarOS que según comentan en esta misma conferencia de prensa es básicamente Android pero sin la base que tiene Android para conectarse a Google es decir que seguramente no vendrá con Gmail con todo lo que con todo lo que une bien a Android con Google pero curiosamente aunque ya bueno sacaron esta conferencia para anunciar ese sistema operativo yo diría que es una derivada de Android o una personalización de Android todavía no hay disponible una una versión para descargar para probar pero bueno si ya la han anunciado es que seguramente están bastante avanzados en ese proyecto no me parece curioso porque en vez de irse a desarrollar su propio sistema operativo lo que están haciendo es buscar limpiar Android de todo lo que tenga que ver con Google así que seguramente será interesante ver que terminan publicando no dan muchos datos si va a ser de descarga libre o como va a ser y bueno ya tocará estar pendiente de las noticias vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una comparativa de rendimiento de las que nos tiene acostumbrado Foronix en este caso una comparativa de rendimiento de los diferentes kernels que podemos encontrar en Arch Linux o en sus derivadas si cuando llegamos a esta a esta distribución en Eulinus Arch o cualquiera de sus derivadas vemos que tenemos diferentes kernels bien tenemos el kernel estable el kernel hardened el kernel LTS o de soporte extendido el kernel realtime y el send kernel y ahí si eres un usuario no experimentado seguramente te vuelas la cabeza y no sabes cual elegir o terminas dejando el default bien que sería el kernel estable bien ahora Foronix pues nos ha traído una comparativa en un equipo con un procesador AMD Ryzen 9 7950X el tope de gama de la actual generación de AMD la 7000 con una bueno con DDR5 etc etc bien y bueno esto fue con la distribución en DBEUROS bien que es una rolling o bueno mejor dicho todas las todas las derivadas incluidas la propia Arch son rolling ok es decir la instalas una vez y cada vez que actualices vas a tener la última versión disponible bien ahora vemos que comenzando las pruebas el que mejor rendimiento saca es el SEN el kernel SEN que vendría siendo un kernel optimizado bien una versión optimizada la Hardenet viene siendo una versión con varios más que todo enfocado a la parte de seguridad el estándar pues es el estándar que viene con la mayor cantidad de características activas el LTS es con soporte extendido bien y el Real Time pues viene también con unas optimizaciones ok vemos que en este caso por ejemplo el Real Time es el que toma la delantera también aquí en esta otra prueba y bueno vámonos a la última parte de este artículo para ver los resultados y comenzamos viendo que el que terminó en primer lugar fue el kernel estándar es decir el kernel que si no eliges nada es el que se te va a instalar por default que en este momento es la versión 6.1.7 fue el que más primeros lugares obtuvo 44 bien de 96 pruebas bien esto es el 45.8% tenemos otra gráfica donde nos dicen cuál fue el que más últimos lugares tuvo es decir cuál fue el que más llegó de último lugar en las pruebas de estas 96 y si mi vista no me falla es el LTS 5.15 con 52 pruebas es decir el 54.2% y bueno tenemos esta última que básicamente nos da el ganador de estas pruebas y es el kernel estándar el kernel que viene por default bien en estos momentos el 6.1.7 alcanzó 182.88 puntos seguido muy de cerca por el CEN el kernel CEN con 182.25 quedaron casi empatados estos dos en tercer lugar el Hardenet en cuarto lugar el LTS 5.15 y en último lugar el Real Time esto básicamente te puede dar una idea de cómo se comportan estos kernel eso sí recuerda que fue una prueba en un hardware bastante tope de gama a lo mejor en un equipo más viejito esto rinde diferente pero bueno es una medida de cómo se comporta aquí debajo nos dice que por ejemplo con este Ryzen 9 7950X el kernel la comparativa entre el kernel 5.15 el ETS al actual 6.1 fue de 12% es decir entre el 6.1 y el 5.15 hay una diferencia de 12% de rendimiento imagínate bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es sobre OpenSUSA LIP versión 15.3 que acaba de llegar a su end of life sí la propia SUSA nos dice que por favor migren a la 15.4 porque ya la versión 15.3 no va a recibir más actualizaciones aquí tenemos el comunicado donde nos pues nos comenta esto también nos lleva nos invita a mirar un artículo que ellos tienen donde hablan de este tema del tiempo de vida de una de una de una distro de una versión y aquí por ejemplo ya no se menciona la 15.3 la más viejita ahora en estos momentos que aún continúa con soporte es la LIP 15.4 que va a ser mantenida hasta noviembre de este 2023 tumbleweed como es una es una es un esquema rolling no tiene problemas siempre y cuando mantengas actualizada tu distro es decir que la estés actualizando vas a tener siempre los últimos parches de seguridad etcétera etcétera bien aquí está el listado de distribuciones de versiones descontinuadas la 15.3 15.2 así pues hasta la más viejita que se menciona que es la 9.1 que fue descontinuada en junio 30 del 2006 bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es que GitHub está de celebración oficialmente el día de ayer sobrepasaron la cifra de 100 millones de desarrolladores y contando hay que aclarar que esto más que desarrolladores son usuarios es decir personas que se han creado una cuenta en GitHub pero bueno entre personas que se crean una cuenta y desarrolladores diría que el porcentaje mayor deben ser desarrolladores ¿no? si no para que te creas una cuenta en GitHub bueno ahora nos traen esta noticia de que bueno están celebrando haber pasado esa cantidad esa importante de 100 millones se dice fácil ¿no? pero es una cantidad enorme de cuentas bien y pues aquí nos cuentan mucho más de cómo han venido trabajando etcétera etcétera felicitaciones a la comunidad de GitHub vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia si eres desarrollador y utilizas Visual Studio Code es una noticia que debe preocuparte hay un grupo de investigadores de seguridad que acaban de descubrir una nueva forma de ataque que se está comenzando a utilizar resulta que las extensiones que le podemos instalar a Visual Studio Code pueden contener código malicioso y atacar tu equipo pueden hacer muchas cosas robar código robar información bancaria etcétera etcétera de tu computadora sin que te des cuentas cuenta perdón si utilizas una de estas extensiones de Visual Studio Code comenta Rubén a 10 dólares por cuenta de aportes sostiene varios emprendimientos bueno si también no bueno volviendo para la noticia estos investigadores básicamente encontraron que el sitio de extensiones de Visual Studio Code está llenándose o bueno ya han encontrado encontrado varias extensiones que pues por medio de lo que se llama classic tipo Squate es decir colocarle el nombre a una extensión de forma parecida a una extensión real si tú como usuario y estás buscando una extensión que escuchaste que leíste que viste un video y te gustó puedes estar instalando una aplicación es decir puedes estar instalando una extensión que realmente sea un troyano y aquí nos muestran un ejemplo por ejemplo valga la la redundancia se crearon una extensión de nombre Pretier Code for March bien y básicamente le colocaron este nombre mal escrito que se parece a una extensión real bien y esta extensión la publicaron para ver si funcionaba esta esta forma de engaño y como les parece que pues sí sí que funcionó en el momento que tomaron la captura ya llevaba 2371 instalaciones bien es decir que curiosamente no lastimosamente sino curiosamente muchas veces los usuarios escriben mal bien y después no miran lo que está en pantalla y básicamente casi quedan siguiente 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 y terminan haciendo este terminan con estos problemas bien ahí está debes tener cuidado si utilizas Visual Studio Code porque se están aprovechando de esta de esta de esto para publicar aplicaciones extensiones con código malicioso y los usuarios se están cayendo como moscas bien así que ten cuidado vámonos a la siguiente noticia la siguiente noticia es una curiosa y amarga noticia hay un creador bastante exitoso que la está pasando mal la está pasando mal desde mi punto de vista neutral no lo apoyo ni tampoco lo voy a juzgar resulta que el señor Justin Roiland que es creador de de la serie Rick and Morty y también de un videojuego lanzado hace muy poco muy exitoso de nombre High on Life ahora ha sido despedido de ambos proyectos si de de la serie Rick and Morty y también del estudio que desarrolló High on Life bien básicamente por medio de Twitter ambos proyectos han comentado que este señor ya no es parte de esos proyectos aquí está la cuenta oficial de Rick and Morty donde comentan que ya no es parte de este proyecto pero que Rick and Morty continúa que están trabajando duro para la próxima temporada bien para la temporada 7 y el estudio de videojuegos pues también hace un comunicado parecido comentando de que ya él no forma parte de este estudio bien o bueno aquí dice que es una es una reasignación es decir lo han pasado a otro puesto o bueno no queda claro si básicamente lo cambian o lo despiden bien y bueno esto 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 da para pensar y es que este señor Justin Roiland ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 2020 donde fue acusado por un delito de violencia doméstica con lesiones corporales y otro relacionado con amenazas violencia fraude y engaño bien no aquí en la noticia dicen que no se sabe la identidad de la denunciante bien pero todavía están esos dos casos y bueno tuvo que pagar 50 mil dólares de fianza a finales de agosto del 2020 para ser puesto en libertad esto seguramente continúa y por eso ambos proyectos han decidido alejarse de este señor pues para no verse salpicado seguramente con los problemas legales que está teniendo pero bueno ahí está ahí está la la noticia vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una curiosa noticia y tiene que ver con los videojuegos y lo que puede pasar si no le prestas atención bien hay un streaming hay un streamer que básicamente hace directos con videojuegos de nintendo o mejor dicho con su nintendo switch que se inventó algo bastante curioso para tener a su público en twitch pegado a su a su directo a su streaming resulta dice rubén chiesa morales hay que portarse bien si ese tipo de problemas legales te pueden dañar la vida directamente bien ya hemos visto varios casos parecidos y puede volverse un gran problema bueno volviendo para la noticia este streamer este streamer creo que japonés el streamer es de nombre mutekimaru bien se inventó una forma y es que básicamente tiene una pecera con pececitos con pececitos que básicamente lo que hacen es que el registra los movimientos de estos peces bien y los movimientos básicamente los envía a un videojuego llamado pokemon escarlata y púrpura bien y en cierta forma entre comillas los pececitos son los que juegan el videojuego es decir se ponen a a a a andar por el mapa de este videojuego etcétera etcétera bien y bueno esto esto hace que sí que este este streamer tenga bastante éxito actualmente hay muchas personas que se ponen a mirar como los movimientos de los peces interactúan con el movimiento de los personajes en pokemon en este videojuego pokemon escarlata y púrpura bien pero 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 como se ve acá en un video resulta que acaba de tener un problema el caso es que en un momento dado del streaming según comentan aquí en la noticia el juego de game freck se bloquea bien lo cual provoca que haya que reiniciarlo y devuelva al usuario a la pantalla inicial de la consola el problema surgió cuando los peces continuaron moviéndose de tal forma que cambiaron el nombre de perfil y lo que es peor entraron en la nintendo echop aceptaron los términos de servicio bien curiosos los peces y mostraron la información de la tarjeta de crédito asociada a la cuenta del streamer es más los peces lograron realizar una compra por valor de 500 yenes y hasta se descargaron los títulos de nintendo 64 integrados en el paquete de expansión de nintendo switch online porque el streamer no detuvo todo este caos bueno básicamente es que él estaba streameando pero como los que juegan son los peces no él no estaba frente a la nintendo switch afortunadamente pudo pedir el reembolso del dinero que ilegalmente gastaron sus peces como ilegalmente quien carajo te pone quien carajo te manda a poner a unos pecesitos a interactuar con un videojuego conectado a internet a ver a ver y entonces pones de que fueron los peces lo que te robaron no no inventes bueno aquí termina la noticia diciendo quizás ha sido una forma de protesta de los peces por tenerlos en su momento más de 1144 horas jugando sin descanso es decir que el streaming ya llevaba más de 1144 horas bien cada vez que uno piensa que lo ha visto todo en internet llegan y te ponen este tipo de noticias y tu cabeza hace plof gasti bienvenido bienvenido a esta emisión de noticias bien así que moraleja muchachos no pongan a su mascota a jugar conectado a internet porque les puede estar haciendo un gasto directo a su tarjeta de crédito vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia también tiene que ver con videojuegos y es algo que también yo me pregunté una que otra vez una de las tantas curiosidades de dragon ball z hay un personaje en dragon ball z que hemos visto en muchos capítulos pero si nos ponemos a pensar nunca se ha dicho su nombre y bueno dragon ball z tiene infinidad de personajes yo no he visto todas las series de dragon ball la original si la vi y bueno y un poco más pero no soy muy conocedor o experto más bien y bueno en este artículo nos comentan que efectivamente la mamá de Bulma nunca han dicho el nombre oficialmente de ese personaje ella siempre se presenta como que es la mamá o la madre de Bulma y no más pero pero el el creador de la serie ya anteriormente pues se ha publicado de que él no se él no tiene problemas para ponerle nombre a los personajes muchos de los personajes los nombres vienen de objetos de ropa interior y así por el estilo entonces por ejemplo pues ya sabemos que bueno Bulma viene según recuerdo de también es un nombre que tiene que ver con ropa interior y el papá el papá que si tiene nombre bien el papá también es pues tiene que ver también con bueno aquí nos dice el padre es el doctor Brieff bien y bueno se ponen a hacer a hacer cábalas y todo y ahora resulta que en un videojuego en un videojuego de Dragon Ball o en la edición de Dragon Ball Forever bien no más abajo más abajo bueno resulta que el estudio de videojuegos Bandai Namco acaba de decidir que le va a poner nombre a la mamá de Bulma y como la va a llamar pues la acaban de bautizar con el nombre de bikini así es curioso curioso hasta donde vamos a llegar con Dragon Ball pero bueno es una curiosidad a mí me encantan los capítulos los temas que tengan que ver con Dragon Ball y bueno y el el creador Toriyama nos termina en la noticia diciendo que es posible que cuando vuelvan a mostrar a la personaje a la mamá de Bulma a lo mejor ya se le ha olvidado a Toriyama y le coloca algún nombre totalmente diferente bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una noticia de curiosidad se las voy a compartir en el chat es una larga noticia y es que básicamente lo que ha pasado es que han preguntado por Twitter cuáles son los datos más extraños que han visto en un videojuego a cualquier gamer bueno fue una pregunta abierta para cualquiera que haya jugado un videojuego y como se podía esperar internet hizo su magia es decir la gente la comunidad ha comenzado a responder este mensaje del señor Aaron Tommy Superpot Saga bien que él pregunta cuál es la pieza más inútil de un videojuego que usted ha visto bien aquí por ejemplo comienza esta captura que nos dicen que el mapa de un videojuego llamado Drakengard es Europa pero al revés y si nos ponemos a vinar tienes razón bien bueno hay otros hay muchos datos por eso preferí compartírselo porque hay muchas curiosidades y bueno se ve bastante hay hay muchas cosas interesantes este por ejemplo nos dicen que en el videojuego Cooking Mama 5 hay imágenes de stock robadas con marca de agua y todo y si aquí se alcanza a ver una marca de agua y bueno hay muchas cosas más hay varios dice el encargado de los efectos de sonido del juego Black Mesa creó el sonido de pisar charcos dándole una nalgada a su esposa con la mano mojada imagínense y ahí yo me pregunto venga y como tú sabes eso como sabes esa curiosidad acaso tú fuiste el que le diste el agua a esta persona para que se mojara la mano para dar la nalgada o tú le estabas aguantando a la esposa aclárate aclárate porque no nos quedó claro por qué tienes esa información bien este me parece genial también nos dicen que en Fallout 3 los desarrolladores no eran capaces de crear un tren de metro funcional así que le pusieron el metro como cabeza como cabeza a un NPC es decir un personaje pues del videojuego automático y lo pusieron a correr bajo el mapa qué forma no qué forma de solucionar y bueno muchas muchas cosas más vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia también tiene que ver con videojuegos pero más que todo con una serie que está causando furor ahorita y están transmitiendo por ahí la serie The Last of Us que ya ha publicado dos capítulos tiene creo que van a ser como nueve capítulos nueve o diez capítulos yo todavía no he visto ninguno odio esa forma de publicar la serie es un capítulo semanal y preciso cada capítulo se acaba en lo mejor así que cuando las quiero ver espero o a que terminen o a que pasen de la mitad para poder maratonearlas bien no me critiquen no me odien por eso es una forma que tengo yo bien el caso es que ahora la noticia es que uno de los directores de la serie y que también tuvo que ver con la creación de los videojuegos de los dos el señor Neil Druckmann pidió a los actores de esta serie que no jugaran a los videojuegos ni al primero ni al segundo bien para que básicamente no se spoilearan de cómo eran los personajes en los videojuegos y eso no los hiciera cambiar su forma de actuación bien no es que fuera obligatorio pero se le sugirió a los actores entre ellos Pedro Pascal que no lo hicieran pero bueno Pedro Pascal terco como una mula no escuchó y se jugó los dos videojuegos aún así comentan porque todavía no he visto ninguno de los capítulos que Pedro está haciendo un excelente papel en esta serie bien y bueno es una curiosidad y pues ahí está este este director este director básicamente lo que lo que dijo en su momento que que había hecho esto es que queríamos que Pedro Pascal Vela y todos los demás actores que son parte del elenco quisieran su propio papel no estábamos pidiendo que replicaran a nadie ya que las grandes actuaciones vienen de dentro no de fuera que que buena forma de decirlo bien vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia es una muy buena noticia y tiene que ver con Ruz el lenguaje de moda y yo diría que el lenguaje más popular en el pasado 2022 resulta que ahora se le está colocando soporte oficialmente a la arquitectura Arch perdón ARM de 64 bit Arch 64 ahora es oficial que se está trabajando para activar Ruz en el kernel de la arquitectura Arch 64 64 que bien que bien por por este lenguaje vámonos a la siguiente noticia y la siguiente noticia nos llega de parte del fabricante Intel que ahora está mejorando uno de sus proyectos dentro de todos los proyectos de código abierto que maneja Intel ahora acaba de actualizar su WAN VPL Intel GPU dentro de este Intel WAN VPL básicamente vamos a encontrar soporte para varios codec como son por ejemplo AV1 BP9 etc etc y ahora Intel WAN VPL está estrenando nueva versión la versión 22.6.5 que bien que bien por Intel dándole mejor soporte a todos estos codec y esto por supuesto beneficia a sus gráficas integradas y también a sus ARC Alchemist con eso muchachos vamos llegando al final de esta emisión de noticias espero que les haya gustado se hayan informado y más tarde pasen por mi canal de YouTube para nuevo contenido y bueno la cita es mañana 8 y media hora de la mañana para una nueva emisión de noticias pero no descarto más tarde estar jugando aquí en Twitch bien chao chao y nos vemos en internet chao gasti Rubén Alberto Alberto